Queridos hermanos, el tema de hoy es centralísimo en el cristianismo. Quién es hermano y madre de Cristo, es lo que todos queremos ser. En primer lugar, esto es una afirmación, la respuesta que da Cristo. Mi hermano y mi madre son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es una afirmación de su nacimiento del Padre, expatre, dice Santo Tomás. Se trata de que está revelando su filiación del Padre, la verdadera filiación de Cristo, la identidad de Cristo, eternamente naciendo del Padre, igual, no menor que el Padre. En segundo lugar, parece que tuviera una nota de dolor, que tratara con distancia a lo suyo según la carne. Y hay un cierto dolor en el cristianismo, arranca del mundo. Esta palabra de Cristo se inscribe en aquella de Mateo 10. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Pero es al mismo tiempo el triunfo absoluto del verdadero amor. Preponendus, dice Santo Tomás, el afectus spiritus santi. Qué linda expresión, el afecto, el amor, el amor que rodea, que se apega, que todo lo envuelve del Espíritu Santo, del amor con mayúsculas de Dios. Los que hacen la voluntad de mi Padre, acabamos de oír. Los que hacen la voluntad, petición central del Padre nuestro, hágase tu voluntad. Corazón de la oración en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, como tú. Los que hacen la voluntad le pertenecen, dice Santo Tomás, según la generación celestial. Esta generación eterna, el Padre engendrando al Verbo eternamente. Ahí se inscriben, ahí entran. Esta va a ser una de las ideas centrales de la Escuela Mística del Reino. La máxima oración es sumergirse ahí. En el principio era el Verbo, en la eterna generación del Verbo. Ahí debemos estar. Esa es la máxima oración. Los discípulos le pertenecen, atinen, le pertenecen, lo tocan, lo agarran, según esta generación celestial. Y finalmente una última, para nosotros los dominicos, especialmente, para todo cristiano también. El que hace la voluntad del Padre, como indica el Padre Nuestro, como dice la oración de Getsemaní, el que hace la voluntad del Padre, continúa Tomás de Aquino, este es hermano, porque se parece, se parece, sí me dice este, se parece a aquel que cumplió la voluntad del Padre, plenamente. En cambio, el que no solamente hace la voluntad del Padre, sino que convierte a otros, genera, engendra a Cristo en otros, y así se hace Madre. Engendra a Cristo en otros, y tiene toda la gloria de la Madre. Que Él nos conceda la gracia en esta tierra y la visión de su gloria en la vida eterna.